¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Daniel, y gracias por la presentación, para mí es un gusto poder estar en tu programa, y saludo a todos los oyentes, y una especial a Dayana, madre de Dante. Es grande, muchas gracias, el gusto es nuestro en tenerte en nuestro programa, Eduardo. Hoy, cumpliendo con la palabra que dimos, cuando el año pasado también conversábamos en los micrófonos nobeles, pero vamos a hablar de alguien que a mí me conmueve muchísimo, ya la época, si me retrotraigo, no es solo una cuestión melancólica, sino por la calidad de hombre del cual vamos a hablar, que ya no suele encontrarse en el ámbito político argentino, y me hago cargo de lo que digo, que me estoy refiriendo a Rodolfo Ortega Peña, por eso te pregunto, ¿quién fue Rodolfo Ortega Peña, Marcelo? Bueno, creo que, como vos decís, un hombre de una catadura moral, de una empergadura intelectual, fuera de lo común, fuera de lo común de un hombre, que él nació en una familia, Patricia, una familia vinculada, él es nieto de David Peña, y su padre también era abogado, y tenían, por supuesto, planificado todo un destino que tenía que ver con las relaciones familiares, como, seguramente sería como abogado de las multinacionales y cosas por el estilo, ¿no? Lo que pasa es que Rodolfo, que tenía una brillantez manifiesta, se recibió de abogado a los 20 años, él había estudiado simultáneamente filosofía y letras, y algo de ciencias económicas, o sea, estuvo haciendo algunas materias de ciencias económicas, él leía o hablaba cinco idiomas, entre ellos el griego, que no es nada fácil, alemán, inglés, francés y español, ¿no? Esa era la cabeza de Ortega Peña. Cuando se produce el triunfo de la revolución fusiladora, que obviamente todo, gran parte de la clase media y toda la oligarquía salió a festejar, Rodolfo, como miembro de una familia que festejaba, también salió, y recorrió, lo primero que recorrió fue la calle Santa Fe, que fue el lugar donde se concentró gran parte de los que celebraban esto, estaba desde Santa Fe hacia Plaza San Martín, y después seguía, seguía para la Plaza de Mayo, y Ortega, que era un gran caminador, con su novia, recorrieron todo ese camino, pero siguió de largo, porque él iba conversando y pensando mientras camina, hoy siguió, y siguió, y se metió en San Telmo, y de San Telmo pasó a Barraca, y empezó a descubrir que los que celebraban estaban del otro lado de Rivadavia. Del Rivadavia para allá estaban los que lloraban por la caída de Perón. Y eso le produjo realmente una reacción muy fuerte, que inmediatamente él comenzó a transitar un camino que lo distanciaba absolutamente de su familia, y de lo que era el pensamiento político de la familia, y de lo que era el proyecto que le tenían preparado a Rodolfo Ortega Peña, como hijo de privilegiar la oligarquía, porque sabían ya desde joven de la brillantecia de su época de estudiante de Derecho, que fue cuando lo conoció mi hermano Eduardo Luis, y empatizaron, Rodolfo iba a dar examen, como cualquier estudiante, pero polemizaba con el profesor que iba a tomar el examen. O sea, no era que le decía, el profesor decía, no, mire, usted está equivocado por esto, y él se callaba la boca, no. Él decía, no, no estoy equivocado por esto, por esto, porque incluso en el libro lo que dice es, ese es el arte de la pinta. ¿No es cierto? Inclusive, perdóname, Marcelo, tengo entendido que alumnos de otros cursos venían a observar, justamente por esta característica que vos decís, la rendición de exámenes de Rodolfo, ¿no? Es, así fue como se conoce con mi hermano, porque mi hermano acababa de entrar, Eduardo era cuatro años menor, Eduardo entró a los 16, también se recibió a los 20, Eduardo Luis Valdez, y lo conoció por eso, porque otro compañero dijo, viste, el tipo este que está dando examen, qué sé yo qué hice, iban a escuchar los exámenes de Rodolfo, y así se conocieron, ¿no es cierto? Bueno, eso que estaba adelantando antes, es que ese shock que le produce ver al pueblo rico festejar y al pueblo pobre llorar, lo marca, y Rodolfo hace alguna incursión hacia la izquierda, tiene una pequeña, una ventaña vinculación con el Partido Comunista, y mientras tanto mi hermano está estudiado, se recibe y cuando se recibe que empiezan a hacer cosas juntos, deciden los dos que no se puede estar fuera de lo que es la columna vertebral del pueblo argentino, que es el peronismo, entonces inmediatamente se vinculan y se ofrecen rápidamente como abogados de los gremios, que en ese momento tenían más que problemas laborales, problemas penales, porque la represión que había ya en época de frondicia en adelante, pues, digo, anterior también había sido, pero estoy hablando del año 62 aproximadamente, entonces se convierten en abogados de los gremios y en poco tiempo, muy rápidamente, también pasan a ser abogados de la CGT, porque no había muchos abogados que quisieran poner la cara, estaba Ventura Mayoral, Fernando Torres, alguno que me puede estar olvidando y no había más, entonces estos dos jóvenes, con mucho valor, con mucha, inteligencia, porque los dos eran brillantes, se dedican a dar una mano ahí, pero una mano que no era desde el punto de vista profesional exclusivamente, sino que se involucra al punto que ellos tienen que ver con la elaboración del plan de gremios en lucha con el que la CGT enfrenta al plan con íntegro del gobierno, y ellos no sólo colaboran en la idea, en la redacción, en la preparación, en cómo llevarlo adelante, sino que se meten en las fábricas y se quedan con los compañeros en las fábricas tomadas. Así es, perdóname, recordémosle a nuestros oyentes, estamos hablando con Marcelo Dualde, que fue el plan con íntegro, el plan con íntegro es la abreviatura de conmoción interna del Estado, que el gobierno de Frondici puso en marcha ante la insolución obrera, después de la toma del frigorífico de Sandro de la Torre y todo lo que vino después, a traer mora de los oyentes, que era el plan con íntegro. Claro, porque ahora en enero se cumplió otro aniversario de la toma del frigorífico, que fue uno de los puntos más altos de la resistencia peronista. Y decime, Marcelo, ¿qué fue el Grupo Cóndor en donde Rodolfo se reúne, entre otros, con Carpán y con tu hermano Eduardo Luis, con Bornic? Mirá, ahí estaba también el hermano de Sarvegui, había, ahora no me acuerdo exactamente los nombres, pero es un grupo de pensadores, de algunos historiadores, en el plano nacional, que empiezan a desarrollar un espacio político de cuestionamiento a lo que era de la política coyuntural, pero también a lo que había sido la historia escrita por los, por los que habían ganado, pero que la habían intergiversado absolutamente. Entonces, bueno, el Grupo Cóndor empieza a cuestionar fundamentalmente a la dictadura de turno, pero también con un pie puesto en el pasado, ¿no? Y por eso es la reivindicación, perdóname, la reivindicación primera y la más, la reivindicación, digamos, más sobresaliente que se produce en ese momento es la de Felipe Varela. Felipe Varela hasta ese momento había sido un gaucho ladino, ladrón, asesino, eso era como lo había recogido en la historia, cuando en realidad es uno de los hombres que forjaron nuestro país, que lucharon por la patria grande, que plantearon cosas que después se recuperan con el paso de la historia y algunas que recuperan el propio Perón, pero que es un hombre que está absolutamente ninguneado por la historia al punto que solamente se lo mencionaba en una zamba la Felipe Varela que decía la letra Felipe Varela viene matando bien y se va. Eso era la mención que había de Felipe Varela. Y Eduardo Luis y Rodolfo de la Peña lo que hacen es rescatarlo y empezar a escribir y a la y a reivindicarlo como lo que fue que un gran caudillo del norte que tuvo mucho que ver con las cosas que pudo hacer el verano. Digamos que fue prolífica la obra en conjunción de Rodolfo con tu hermano Eduardo Luis sobre el revisionismo histórico que vieron mucho sobre no solamente como vos decís claves sobre la figura histórica de Felipe Varela como opositor a la guerra del Paraguay en su momento y al mitrismo y también respecto de la deuda externa con la Barin Brothers ¿no? sí ese fue un libro que tiene una actualidad que se podría poner ahora en venta de nuevo porque tiene una actualidad que avortar como se denuncia los mecanismos de dominación que vienen a través de los préstamos internacionales en préstito en aquella época en el préstito como bien dijiste vos de la Barin Brothers que toma la vida de la vida y que termina de pagar Perón cien años después sí entonces creo que sí que son muy muy innovadores en muchas cosas que son por de pronto son los primeros que le llaman asesinato a la muerte de Dorrego porque hasta ese momento estoy hablando de los años 60 cuando ellos sacan el libro sobre sobre Dorrego sacan también sobre Jacundo Quiroga son reverentes ante la historia oficial contada por Mitre ¿no es cierto? entonces eso a ellos los empieza a posicionar de una manera política muy fuerte porque y esto lo he dicho por Mestor Kirchner ellos tuvieron mucho que ver con el despertar políticos de toda la generación de los 70 ¿no? así es pero te pregunto Marcelo a través de cuadernos de base de De Frente que son dos publicaciones y la más quizás reconocida que fue militancia para la liberación nacional el objetivo era superar la falta de vertebración teórica del peronismo ¿a qué se referían con esta cuestión de poder dotar al movimiento nacional de esta vertebración teórica que me parece va en conjunción con lo que decía Puck que se puede ver a través de la correspondencia cuando le dice a Perón y nos dice de un gigante invertebrado sí evidentemente con lo de CUN tiene mucho que ver porque ellos fueron discípulos y además continuadores del pensamiento de John Coyacú ¿no? tuvieron muchísima identidad bueno ellos tuvieron mucha identidad con los a mi juicio los más grandes pensadores de ese momento ¿no? por ejemplo John Boylan Cook Hernández Arregui Topio Jardavini Rodolfo Pugliro creo que ellos de alguna manera fueron una síntesis y una continuidad de ese pensamiento ¿no? participaron con ellos porque a tierra que tuvieron sus acuerdos y desacuerdos ¿no? hay una polémica muy famosa de Ortega Peña con Jorge Eduardo Ramos que es propia de la época por ahí no sé si hoy debería que mirar si eso tiene si es tradable pero realmente fue brillante en aquella época y era bueno después partió hacia otros lugares a Eduardo Ramos que termino siendo embajador de Men pero en ese momento sobre la izquierda nacional era un pilar de Ramos era era un pilar importantísimo digo a través de las obras que nos ha dejado una leo a veces vuelvo a releer corre leo para decir lo mejor historia de la nación latinoamericana es una obra imperdible ¿no es cierto? entre otras más en esa oportunidad de encontrar la polémica entre Jorge Eduardo Ramos y Eduardo Roteca Peña es una pisante polémica que hizo que marcó un momento determinado ¿no? ahora Marcelo ¿a qué obedece trayéndonos un poco el presente de la mano de este pasado de Rodolfo militante intelectual y de tu hermano Eduardo Luis también ¿a qué obedece que estos debates hoy no existan más en la sociedad argentina y tengamos que asistir a una me voy a hacer cargo del término a una berretización total de la política si yo lo digo de una manera tal vez un poco más elegante digo que el peor vaciamiento que tuvo la Argentina de los últimos años por parte del neoliberalismo es el vaciamiento ideológico porque creo que es este el peor daño que se le ha hecho al país es ese ¿no? y yo creo que hay hay toda una política en función de eso vos fijate que me estaba acordando porque a través de unos compañeros que me hicieron una nota hace un poco atrás yo les releí la última nota que escribió error Ortega Peña para la revista de frente porque la secuencia fue así la revista se llamaba la revista Militancia Peronista para la Liberación dentro venían los cuadernos de base y un buen día el gobierno peronista del año 74 nos clausuró la revista con Perón vivo nos clausuró la revista y nosotros inmediatamente tomamos el nombre de la que había sido la revista de Cook de frente y nos pusimos digamos para diferenciarla de frente con las bases peronistas evidentemente era una este una usina de crítica por el desvío que estaba teniendo el gobierno tanto Militancia como de frente contra el gobierno del propio Perón que había llevado a que renunciaran los 8 diputados de la juventud por las modificaciones a la ley a la ley penal las modificaciones a un montón de cosas que estaban este empeorando este la situación y no mejorándola y entonces este la última nota que escribe Rodolfo Ortega Peña vuelvo que me voy por otro lado la última nota que escribe Rodolfo Ortega Peña es una nota sobre la penetración cultural a través de los medios de comunicación y entonces él plantea bueno lo que ya sabemos pero él lo está planteando en el año 74 es decir hace 47 años él estaba planteando lo que iba a pasar lo que estaba pasando y entonces él hace un análisis no solo en una nota varias notas publicadas hace un análisis del programa de Mierta Legrán del programa de Mierta Legrán lo que significaba el programa de Mierta Legrán o penetración cultural hace un análisis de la revista Radiolandia que era la digamos la iniciadora de una cosa que continuaron después este caras y todas las otras pronto y todas las otras que están en ese en esa línea y entonces este hizo que él intentaba combatir desde el principio con grandes pensadores también porque había algunos otros estaba había un chileno que no me acuerdo cómo se llamaba en este momento que también tenía un un libro sobre sobre Ariel Dorman exactamente Ariel Dorman y después estaba Matelar también que había escrito sobre sobre lo mismo ¿no? Bueno eso era para nosotros uno de los temas que estaban arriba de la mesa y ¿qué pasaba? que la juventud la juventud estaba muy abierta y muy dispuesta al debate a la charla yo me acuerdo porque nos acompañaba haber ido muchísimas reuniones de agrupaciones estudiantiles de agrupaciones barriales de agrupaciones en algún sindicato donde ellos iban a dar una charla de historia que se convirtió en una charla de política de la coyuntura porque ellos tenían un sistema una fórmula que empezaban hablando de Mitre de Sarmiento de de Rivadavia y les iban traduciendo el día de hoy quienes representaban esos intereses esa línea de pensamiento y para mí fue un gran orgullo que esto lo digo muchas veces cuando lo escuché a Néstor Kirchner decir que él se había formado leyendo la revista Militancia y los libros de Ortega Peñidualde y las charlas porque yo me acuerdo de las veces que hemos ido a La Plata a la Universidad a la Universidad Facultad de Derecho a dar charlas a los estudiantes que tenían estas características que acabo de mencionar y ahí entre los estudiantes estaban Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner también claro me llamaba poderosamente la atención el hecho me imagino las caras en la mesa de Milita Legram para ese entonces cuando planteaba el tema de la penetración cultural Rodolfo Ortega Peña y los asimilaba la cara que deben haber tenido años atrás de donde estamos referenciados en el grupo Tacuara de Padre Curra cuando yo planteaba la pluralía que después se cinde el movimiento nacionalista revolucionario de Tacuara se me vino esa imagen que no deben ser tan distantes las caras de asombro sí esos personajes que vos mencionás son me dicen un párrafo aparte porque fue una época donde hubo una confrontación de ideas pero no solamente en la mesa de los cafés que estaban llenas todos los días también en la acción así que no sé otro día si querés lo charlamos pero vos nombré de la mesa de los cafés perdóname que te interrumpa y eso eso es otro del aspecto humano integrador de esta personalidad de tanto de Rodolfo de quien estamos hablando como también de Eduardo Luis tu hermano el hecho de la noche porteña es decir el hecho de haber estado por lo que he leído con Aníbal Troilo con Julián Centella en Eduardo Ramos tomando una ginebra con Cátulo Castillo digo esto que muestra la integralidad y que lo baja de alguna manera que lo desciende al legislador y al intelectual a su pueblo y a su idiosincrasia en este caso Orteña ellos le robaban tiempo al descanso te diría casi diariamente por estar por ejemplo alguien tiene su idea ellos eran amigos y abogados de Hugo del Carril eran amigos de Nueva Vida y de Alicia Duncan de Numbas y Figar algunas figuras del tango de la noche pero por otro lado nosotros hicimos toda la carrera no perdimos ni una sola pelea de Horacio Acabalo y de Nicolino Loche sobre todo entonces era ir cada vez que peleaban en el Lunapar nosotros íbamos ahí a la Popu a veces teníamos suerte íbamos a la especial y si no a la Popu tranquilamente a ver las peleas de Nicolino y que a veces muy de vez en cuando los todos nosotros somos por y contra fanáticos de los millonarios Ortega también lo era y entonces íbamos algunas veces poco poco porque no era no era muy de la cancha pero algunas veces hemos ido juntos a ver arriba no podía ser de otra manera que semejante personalidad fuese de otra institución tenía que ser de arriba y no fue también eso yo te lo menciono también para que abonar lo que vos estabas diciendo que era no estaba despegado cerrado en una biblioteca Ortega con olor a Nartanila no vivía en la calle vivía el momento disfrutaba con todo le gustaba la música le gustaba el tango ellos iban mucho ahí como te digo a lo de Bebo Avidar que tenía un boliche en la calle Tucumán al 700 si no me equivoco o al 900 no no más hasta 500 no me acuerdo de altura pero fue ido también el boliche de Bebo Avidar y que caía ahí caía cuando terminaron de trabajar en otro lado caía el poraco que hermoso que hermosa época y que hermosa implicación esta cultura esta cultura real este popular y profunda de Rodolfo que también se produjo en el psicoanálisis y en el teatro produjo algo que creo que en la facultad de Derecho nunca más se dio estamos hablando del 73 el juicio oral a Mitre que propició él en conjunción con los alumnos de alguna cátedra si claro porque cuando en el 73 Asume Cámpora se lo nombra a Rodolfo Puyos rector de la Universidad de Buenos Aires y entonces este ellos habían formado habían creado habían inventado la agrupación de abogados peronistas en plena pelea de la resistencia en el 70 entonces lógicamente de la agrupación de abogados peronistas surge el decano de Derecho y los profesores que tienen que ir a reemplazar a los viejos gorilas que venían desde la revolución fusiladora también surgen de la agrupación de abogados peronistas y en eso la cabeza eran Ortega y mi hermano yo disculpaba que hablo de mi hermano también porque es muy difícil hablar de Ortega solo sin hablar de mi mamá porque son hicieron casi el 99% de las cosas juntos ¿no? y cuando hablamos del decano perdón hablamos del doctor Kesterbun exactamente Mario Kesterbun fue el que la propia la elección del decano la hizo la propia agrupación a propuesta de mi hermano Eduardo fue votado Mario Kesterbun como decano propuesto a Pudro y por supuesto a Pudro si lo proponía en la agrupación de abogados parlamentar inmediatamente pero ahí subió toda una camada mi hermano Carlos fue secretario administrativo de la facultad y Carlos Pesci fue el secretario como se llama secretario de la juventud secretario no me acuerdo y Mario Andández el secretario académico todos de la agrupación de abogados periodistas por supuesto y después los profesores los profesores entró Carlos González Garland un emblemático abogado dirigente de los derechos humanos fue el director del departamento penal bueno se podría nombrar estaba Marcelo Santa Cruz un abogado boliviano que fue asesinado después del 76 en Bolivia cuando volvió a su país bueno muertos Marcelo Quiroga Santa Cruz ¿hablas de Marcelo Quiroga Santa Cruz Marcelo si exactamente Marcelo Quiroga Santa Cruz si el fundador de Socialismo uno que sigue ligado al modelo que tuvo Evo para él Marcelo Quiroga Santa Cruz por supuesto es el mismo tronco del que es de ahí viene bueno te digo montones de abogados que fueron y entre esos abogados estaba Rodolfo Portelapeña que tenía la cátedra de historia del derecho y mi hermano Eduardo que tenía introducción al derecho y evidentemente tenían un contacto tan este como decirlo tan jugoso con los estudiantes que fue una cosa increíble en diciembre del 73 cuando ya se estaban yendo los choperón de las cátedras cuando ya se estaban yendo tomaron examen en el examen de historia del derecho que para muchos de los estudiantes era el examen final y se adaptaron en aquel momento 3.000 para dar examen en la mesa de ellos así que imagínate lo que era este el ascendente que tenían con los estudiantes en los años 70 si se lo recordaba estuvo en el programa el jueves pasado el ex juez Luis Arias compañero Luis Arias de La Plata y estábamos hablando de estas cosas yo le decía cuál era a través de la imbricación de los grandes estudios jurídicos en el poder judicial y ligados por por cuestiones de de consumo de nivel de consumo a una brigarquía a la cual nunca van a pertenecer pero respecto a esto que vos marcabas con Eduardo Luis en la cátedra y con Rodolfo la diferencia de lo que alguna vez esto era creo que era muy común en derecho no sé si fue del campo Wilson o quién que antes de la llegada del peronismo ante la presencia de su en su mesa para rendir examen y una persona de test morena le dijo desde cuándo la servidumbre viene a la facultad de derecho a estudiar y si claro eso es el pensamiento intrínseco pero no de antes oíme qué fue lo que dijo González Fraga cuando le hicieron creer que podían comprar su teléfono y que podían viajar y que se o cuantos a quién a los brechos es lo mismo entendés si el pensamiento cambia los nombres pero no cambia el pensamiento la matriz de pensamiento es la misma Marcelo exactamente que notable porque que notable decía yo que hasta yendo a a a Eduardo Villas y a Rodolfo que hasta Marechal en su obra Megafora de la Guerra los nombra ¿no? como Barrantes y Barroso en la novela exactamente Barrantes y Barroso también tuvieron una estrechísima relación con Marechal bueno te voy a decir que eran dos jóvenes que que descollaron dentro del ámbito intelectual político y y y de los historiadores fueron muy considerados por todos los los pesos pesados los que venían de forja todos estos los consideraron muy rápidamente y los incorporaron a sus espacios ¿no? sí vos sabés que yo hablo de estas cosas contigo en este caso y no puedo sentir yo para ese entonces estaba en Económica 73 y no puedo cuando cada vez que paso por allí ya la plaza de enfrente fue remodelada que tiene la capilla y demás no puedo dejar de sentir toda esa es una nostalgia que es casi una presencia viva de toda esa de toda esa experiencia de toda esa experiencia que después con me parece que con la muerte de Juan Domingo Perón el viraje es profundo hacia hacia otro rumbo ¿no? sí yo lo que decía yo quedo más o menos sin respuesta algo que me preguntaste vos que me dijiste ¿por qué en aquella época había ese esa posibilidad y esa voluntad de reunirse de formarse y demás? yo creo que primero y principal porque era una generación que venía con una avidez tremenda después de lo que había sido este los desde el 55 al 70 o 68 o por ahí este que había sido de una chatura este tanto en los gobiernos este civiles como en los gobiernos militares este con una represión feroz por parte de Oganía a todo lo que fuera este universitario o o vinculado al estudio y todo lo demás que es un también tampoco es este exclusivo de él porque después varias veces se volvió a repetir incluso con Macri ¿no? Macri que sacó el presupuesto a las universidades y todo lo demás lo hizo sin las armas lo hizo sin la noche de los bastones largos pero también hizo un ataque feroz hacia los claustros universitarios ¿no es cierto? y decía que todo eso tiene que ver digamos ahora todo el avance del neoliberalismo con la solución individual la búsqueda del futuro sin pensar en el otro todo lo contrario a lo que fue la propuesta del kirchnerismo con este que tampoco llegó a desarrollar una política que atrapara un poco más a los jóvenes haciendo que se fomentara esa cosa que nosotros elogiábamos de los 70 y también la sociedad que cambió la sociedad que cambió a través no solo de sus modos de comunicación de la aparición de los teléfonos de internet y de todo lo demás sino también la cultura del videoclip la cultura de la inmediatez la cultura superficial de saber un poquito de algo de mucho y mucho de nada ¿no es cierto? entonces también eso hizo que se atentara contra la aquí de esa forma yo hablaba con unos compañeros jóvenes el otro día y les contaba los años 70 lo más normal que había lo más común era que te invitaran una o dos veces por semana a participar de la lectura colectiva de un libro entonces vos ibas a una casa vos te acordarás de esto Daniel vos ibas a una casa y tenías que se yo ocho días doce personas y un libro que había salido hacia poco o se había interesado hacia poco y empezaban a leerlo y a debatirlo entre todos eso no sucede más no eso tenés que agregar al cine también que cine con debate y demás es cierto que no sucede más yo creo que a mí lo que más me me molesta me pone muy mal es la sin hacer una comparación pero en donde en grandes sectores de la sociedad se toma la realidad como algo dado y no se la cuestiona y eso es un problema cultural muy grande tomar la realidad como algo dado y que no se puede modificar porque se marca los límites hasta políticamente claro decir yo lo que quiero es que se entienda bien y que no quiero que queden como responsables los jóvenes de hoy por no hacerlo los jóvenes de hoy lamentablemente hay algunos que la padecieron mucho más directamente pero muchos también la han padecido por los efectos la dictadura cívico-militar la desaparición de 30.000 compañeros y su mayoría militantes que han dejado una huella todas esas cosas porque no nos podemos olvidar de todo eso que el que pensaba estaba cometiendo un delito el que se formaba o tenía opinión política o tenía alguna actividad solidaria y bueno eso en la sociedad quieras que no ha dejado un rastro que por supuesto ha sido mucho menos de lo que ellos querían ha sido en algunos sectores pero que sí tiene un efecto como te decía en los cambios que ha habido en la sociedad donde todo es mucho más superficial no hay no hay una voluntad de profundizar a coste propio decir yo me quiero formar que hacer esto aunque no se puede negar que hay muchos jóvenes que lo hacen ¿no? pero la tónica de aquella época mayoritaria era los espacios de formación y hoy no son precisamente tan abundantes yo creo que es un déficit que tiene la forma yo no sé si existe hoy formación de cuadros lo vengo pregonando hace más de una década no sé si existe formación de cuadros ya no te digo ni siquiera pretendo con la solidez intelectual de tu hermano Eduardo Luis y de Rodolfo pero yo lo noto un eslabón muy débil y en esto tiene que ver para mí la educación porque cuál es el único resguardo que tiene un gobierno popular para continuar con algo que se frevió que se llama mística y con algo por pelear que se llama ética si no es la educación bueno eso eso no es un continuum para lograr lo que uno quiere pero el único esto tiene que ver con lo que yo te decía del rehacimiento ideológico porque tiene que ver con que la socialdemocracia ha quedado como un extremo y después para el otro lado está la derecha cruda y dura entonces se ha recortado todo lo que era como un espacio de izquierda un espacio revolucionario ahora nadie habla de la revolución nadie del mundo entonces la socialdemocracia se ha convertido en lo máximo que puede aspirar alguien que quiere hacer una transformación y un cambio y sabemos que son todas mentiras la socialdemocracia es cómplice por lo menos en Europa es cómplice del neoliberalismo entonces no hay referentes no hay referentes vos fijate una cosa en Europa son tan ridículos en España en otros lados que también lo han repetido acá que dicen que la Unión Soviética es comunista nada maldito de Putin pero en este momento ellos tienen que ponerlo como un extremo porque necesitan demonizarlo a Putin porque tiene una defensa de los de los intereses que ellos tratan de de hundir y sin embargo este la verdad que comunista y revolucionario no tiene nada a lo mejor tiene una gran firmeza en sus criterios de desarrollo de su país y punto ¿no? sí, sí dos cositas para ir terminando porque se me termina el programa yo seguiría toda la tarde dos cositas primero Tribuno del Pueblo que es la biografía que había comenzado primero Eduardo Luis ¿esto fue está inédito todavía? sí todavía está porque de eso depende de uno de los hijos de Eduardo que es el que tiene el control de las obras de él y yo la verdad que no sé en qué estado está si te digo no te macaneo porque no sé en qué estado está no sé si está en recuperación de los originales si está en corrección o algo por el estilo pero no está también ¿sabes qué pasa? que la la situación económica que hace que no se venda un libro pero si no preguntar a los libreros y la situación de la pandemia con el cierre de empresas y todo lo demás tampoco ha sido una época próspera para intentar sacar nuevos títulos ¿no? para concluir querido compañero en una en una sentencia corta ¿cómo definimos a Rodolfo Cortegapenia? en un intelectual que no se quedó ahí sino que fue un militante de todo el terreno para defender su pensamiento y los derechos de los pueblos extraordinario Marcelo te agradezco infinitamente haber estado con nosotros yo nací en este país y la vamos a seguir con algunos otros temas que nos apasionan seguramente te quiero mandar un gran abrazo compañero gracias las veces que vos quieras estoy con vos y con toda tu audiencia un saludo grande para todos y a tu disposición gracias antes que me olvides ¿seguís en Del Plata? sigo en Del Plata los domingos de 6 a 8 de la mañana con el título era del programa Ni Temprano Ni Tarde exactamente Ni Temprano Ni Tarde porque para gente que se levanta temprano no es temprano y los que se acuestan tarde no es tan tarde perfecto notaste una cosa ¿no? y con esto nos vamos ¿notaste algo Marcelo? no 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 ¿en qué me perdí? cambiando de tema y vamos a hacer una bromita ¿qué le dieron? ¿un vaso de cerveza grande en vez de una copa? no vos sabés que ellos contabilizan hasta las copas que juegan por un equipo de cuarta en Miami mientras entrenan también lo cuentan te mando un abrazo Marcelo gracias por estar en nuestro programa un abrazo grande Daniel hasta cualquier momento hasta cualquier momento gracias y bien delicioso programa por lo menos para para mí con la inestimable invalorable presencia de Marcelo Duande con quien estuvimos hablando de de un grande de un imprescindible como lo fue Rodolfo Ortega Peña presente ahora y siempre con esto nos vamos hasta el próximo jueves en que nos volveremos en que nos volveremos a encontrar Dios mediante por AM740 rebelde en yo nací en este país un espacio donde pretendemos que la memoria no descase chao patrio muerte venceremos en la consigna cuidémonos entre todos chao y y y y y